Se aprobaron documentos, proyectos, o sea, leyes, hasta en este momento eran proyectos, leyes importantes, no solamente las migratorias, son una necesidad, era necesario actualizar el proceso migratorio cubano y su capacidad de gestión a un nivel superior, también hay otras leyes de condecoraciones, de los procedimientos administrativos, o sea, realmente desde el punto de legislativo continuamos avanzando en el proceso de fortalecimiento de la actividad legislativa en el país y siendo consecuente con los retos que nos impuso la Constitución. Eso es lo que me gustaría ver de esta sesión, no estaba en todo, estaba en esta, asociada a nuestros proyectos de ley y nos parece que es que la Constitución continúa avanzando en esa dirección. Sin duda la Asamblea ha continuado todo este periodo de sesiones teniendo las principales problemáticas que tiene hoy el pueblo cubano en su agenda, ha continuado también todo el cronograma legislativo de aprobación de leyes, de decretos leyes, que son también de interés para regular todo lo que está en nuestra Constitución y sin duda el mayor reto estará en llevar esas leyes, en llevar cada una de esas normas constitucionales aprobadas hasta el pueblo, explicárselas, capacitar a todas las personas que les competen y en sí ejercer la función que tenemos como diputados, que es responder al poder del pueblo. Estamos muy tensas, con análisis económico muy fuerte, como está demandando el país y por supuesto respetando también nuestras demandas legislativas que en algún momento se han atrasado un poco y hoy estamos poniéndonos al día con esos mandatos constitucionales. Por supuesto hemos debatido desde las comisiones más de 90 temas de los principales que hoy son traspensables para el país y también por supuesto los que hoy nos está demandando la población. Esperemos que la población haya podido seguir y al menos leer lo que se está publicando en la Asamblea y puedan estar pendientes. Bueno, una asamblea cargada primero de un contenido económico, porque realmente son los problemas que hoy estamos pasando todas las cubanas y los cubanos y que nos obliga a adoptar medidas una vez más cercanas y aterrizadas a las necesidades de nuestro pueblo y por otro lado, por el conjunto de leyes que nos han sido presentadas, que vienen a dar cumplimiento al cronograma legislativo que aprobamos y que va a desarrollar cada uno de los contenidos de la Constitución de la República de Cuba. Ha sido una asamblea de mucho debate. Se analizaron temas que le preocupan a la población cubana hoy. Por ejemplo, el día que trabajamos todas las comisiones unidas para que se nos presentó la posible, la política para la ley de empresas. En la apertura de la asamblea analizamos todo lo que tiene que ver con la economía, principal punto que hoy preocupa a nuestro pueblo. Como nuestro gobierno revolucionario, encabezado por su primer ministro, ha explicado una vez más que el gobierno cubano no está cruzado de brazos. Que de conjunto con nuestro pueblo, con los diputados, con las diputadas, con las organizaciones políticas y demás, se buscan estrategias todos los días para salir de esta situación económica, financiera. Que tenemos que producir más en cada una de nuestras localidades, que hay que virarse para el municipio, que hay que seguir creando las empresas municipales en función de poder garantizar la soberanía alimentaria, en función de que los municipios cuenten con una base robusta de empresas que presten servicio a su población. En fin, todos los problemas, todas las preocupaciones y planteamientos de nuestro pueblo han sido analizadas en esta asamblea. A ver, yo creo que ha sido un espacio de debate importante, necesario, que ha tocado los temas cruciales que preocupan y que impactan a la población en sentido general y de alguna manera proyecta para el futuro retos asociados, no solo a las nuevas disposiciones normativas que hay que crear, sino al cumplimiento de determinadas exigencias que se ha impuesto en sentido general por la población, para los diputados y la estructura estatal en general que tenemos la responsabilidad de cumplir. Yo creo que ha sido un espacio de debate que se perfecciona también en la medida que los procesos, desde el punto de vista legislativo, garantizan la participación en momentos previos, o sea, no es solo el momento este de la asamblea, llevamos varias semanas debatiendo los proyectos de leyes que se someten a consideración, haciendo un análisis de esas disposiciones normativas y eso fortalece también un poco el resultado que estamos presentando hoy. La asamblea nos parece, hemos tenido una ardua labor todos estos días de debate, pero no solo la sesión final de la asamblea, sino todo lo que ha antecedido con todos los diputados en la consulta de todas las leyes que se están proponiendo y que se han aprobado, en el intercambio que hemos tenido en las comisiones de trabajo los primeros dos días de sesión de la asamblea, la posibilidad que tenemos los diputados en representación del pueblo de Cuba de poder participar, de poder dar criterios, de poder dar opiniones, de de verdad decir cuáles son las cosas que tenemos y que nos están sucediendo en la mañana de hoy, pudiéramos estar evaluando de que fue algo sobrenatural lo que nos corresponde hacer en cada uno de los momentos que tenemos que nosotros por supuesto poner en práctica, pero por sobre todas las cosas la posibilidad que tenemos que la voz del pueblo se ve en cada uno de los diputados y alguien pudiera estar diciendo, no cuando aprobamos una ley vemos que hay varias intervenciones y se aprueba la ley, le tenemos que decir al pueblo que esa ley es discutida con anterioridad, que esa ley se pone en cada uno de los sitios web de la asamblea, que da la posibilidad no solo de los diputados sino del pueblo también dar criterios, dar opiniones, que se tienen en cuenta los criterios y las opiniones para de verdad hacer una modificación de la propia ley o hacer una propuesta que pueda tener en cuenta las sugerencias que se hacen. A mí me parece que es una magnífica asamblea, antesala de un 26 de julio donde todo el pueblo cubano está esperando también todo este resultado y es magnífico participar en tantos puntos pero que de verdad tenga la posibilidad a todo el mundo de dar criterios y opiniones, que ese es el pueblo de Cuba en la representación de los diputados. Se aprobaron documentos, proyectos, o sea, leyes, hasta en este momento eran proyectos, leyes importantes, no solamente las migratorias, son una necesidad, era necesario actualizar el proceso migratorio cubano y su capacidad de gestión a un nivel superior, también hay otras leyes de condecoraciones, de los procedimientos administrativos, o sea, realmente desde el punto de legislativo continuamos avanzando en el proceso de fortalecimiento de la actividad legislativa en el país y siendo consecuente con los retos que nos impuso la Constitución. Eso es lo que me gustaría ver de esta sesión, no estaba en Cuba, estaba en esta asociada a nuestros proyectos de ley y nos parece que se ha continuado avanzando en esa dirección. Sin duda la asamblea ha continuado todo este periodo de sesiones teniendo las principales problemáticas que tiene hoy el pueblo cubano en su agenda, ha continuado también todo el cronograma legislativo de aprobación de leyes, de decretos leyes que son también de interés para regular todo lo que está en nuestra Constitución y sin duda el mayor reto estará en llevar esas leyes, en llevar cada una de esas normas constitucionales aprobadas hasta el pueblo, explicárselas, capacitar a todas las personas que les competen y en sí ejercer la función que tenemos como diputados que es responder al poder del pueblo. Es muy tensa, con análisis económico muy fuerte como está demandando el país y por supuesto respetando también nuestras demandas legislativas que en algún momento se han atrasado un poco y hoy estamos poniéndonos al día con esos mandatos constitucionales. Por supuesto hemos debatido desde las comisiones más de 90 temas de los principales que hoy son traspensables para el país y también por supuesto los que hoy nos está demandando la población. Esperemos que la población haya podido seguir y al menos leer lo que se está publicando en la asamblea y puedan estar pendientes. Bueno, una asamblea cargada primero de un contenido económico porque realmente son los problemas que hoy estamos pasando todas las cubanas y los cubanos y que nos obliga a adoptar medidas una vez más cercanas y aterrizadas las necesidades de nuestro pueblo y por otro lado, bueno, por el conjunto de leyes que nos han sido presentadas, que vienen a dar cumplimiento al cronograma legislativo que aprobamos y que va a desarrollar cada uno de los contenidos de la constitución de la República de Cuba. Ha sido una asamblea de mucho debate. Se analizaron temas que le preocupan a la población cubana hoy. Por ejemplo, el día que trabajamos todas las comisiones unidas para que se nos presentó la posible, la política para la ley de empresas. En la apertura de la asamblea analizamos todo lo que tiene que ver con la economía, principal punto que hoy preocupa a nuestro pueblo. Como nuestro gobierno revolucionario, encabezado por su primer ministro, ha explicado una vez más que el gobierno cubano no está cruzado de brazos. Que de conjunto con nuestro pueblo, con los diputados, con las diputadas, con las organizaciones políticas y demás, se buscan estrategias todos los días para salir de esta situación económica, financiera. Que tenemos que producir más en cada una de nuestras localidades, que hay que virarse para el municipio, que hay que seguir creando las empresas municipales en función de poder garantizar la soberanía alimentaria, en función de que los municipios cuenten con una base robusta de empresas que presten servicio a su población. En fin, todos los problemas, todas las preocupaciones y planteamientos de nuestro pueblo han sido analizadas en esta asamblea. A ver, yo creo que ha sido un espacio de debate importante, necesario, que ha tocado los temas cruciales que preocupan y que impactan a la población en sentido general y de alguna manera proyecta para el futuro retos asociados, no solo a las nuevas disposiciones normativas que hay que crear, sino al cumplimiento de determinadas exigencias que se ha impuesto en sentido general por la población, para los diputados y la estructura estatal en general que tenemos la responsabilidad de cumplir. Yo creo que ha sido un espacio de debate que se perfecciona también en la medida que los procesos, desde el punto de vista legislativo, garantizan la participación en momentos previos, o sea, no es solo el momento este de la asamblea, llevamos varias semanas debatiendo los proyectos de leyes que se someten a consideración, haciendo un análisis de esas disposiciones normativas y eso fortalece también un poco el resultado que estamos presentando hoy. La asamblea nos parece, hemos tenido una ardua labor todos estos días de debate, pero no solo la sesión final de la asamblea, sino todo lo que ha antecedido con todos los diputados en la consulta de todas las leyes que se están proponiendo y que se han aprobado, en el intercambio que hemos tenido en las comisiones de trabajo los primeros dos días de sesión de la asamblea, la posibilidad que tenemos los diputados en representación del pueblo de Cuba de poder participar, de poder dar criterios, de poder dar opiniones, de de verdad decir cuáles son las cosas que tenemos y que nos están sucediendo en la mañana de hoy, pudiéramos estar evaluando de que fue algo sobrenatural lo que nos corresponde hacer en cada uno de los momentos que tenemos que nosotros, por supuesto, poner en práctica, pero por sobre todas las cosas, la posibilidad que tenemos que la voz del pueblo se ve en cada uno de los diputados y alguien pudiera estar diciendo, no, cuando aprobamos una ley, vemos que hay varias intervenciones y se aprueba la ley, le tenemos que decir al pueblo que esa ley es discutida con anterioridad, que esa ley se pone en cada uno de los sitios web de la asamblea, que da la posibilidad no solo de los diputados, sino del pueblo también dar criterios, dar opiniones, que se tienen en cuenta los criterios y las opiniones para de verdad hacer una modificación de la propia ley o hacer una propuesta que pueda tener en cuenta las sugerencias que se hacen. A mí me parece que es una magnífica asamblea, antesala de un 26 de julio, donde todo el pueblo cubano está esperando también todo este resultado y es magnífico participar en tantos puntos, pero que de verdad tenga la posibilidad a todo el mundo de dar criterios y opiniones, que ese es el pueblo de Cuba en la representación de los diputados. Gracias. Gracias.